Y ya andamos por aquí, son las 11 y media de la mañana y estamos esperando que llegaran estas locas, tres nuevas invitadas súper ansiosas, súper antisociales, que vamos a ver cómo nos va hoy, que traigo amarradas a mí, ya ahorita hubo un medio conato de bronca, esta que es Perry, le dio su llegue a una de sus hermanas, creo que fue a esta, que es Pechuga, sí fue a Pechuga, te dio tu llegue, y bueno, estas tres perras, esta Perry, esta Pechuga y luego por acá esta Baba, son tres perritas que acaban de venir hoy, que nunca han socializado con otros perros, por lo menos su comportamiento es lo que dice, y bueno, están muy ansiosas, las traigo amarradas porque no queremos accidentes, estuvieron ladrando ahorita que llegaron, muy mucho de ansiedad, así muy loquillas, entonces como tenemos otros perros aquí, con mis perros estuvieron muy bien, con los perros de la casa, pero tenemos a dos invitados más que son Mati y Lucas, y no las voy a soltar mientras estemos todos sueltos, y luego vamos a seguir, ahorita vamos a seguir hablando de ellas, pero vamos a empezar nuestro video ahora sí con Chatito, ¿qué pasó Chatito? ¿cuántas bolis, cuántas bolis tienes ahí Chatito? ¡Qué bárbaro! No sabes ni cuál quieres, ¿verdad loco? Ahí está Chatito, muy buena onda, luego por acá, cruza la bomba a toda velocidad, ahí por su boli, luego por acá tenemos a Bingolingo, ¿qué pasó? ¿cómo estás? Sí, toma tres o toma dos, ya no sé ni qué tomas, creo que es toma tres, luego por acá tenemos a Messie François, ¿qué pasó Messie François? Ahí ladrándole a su piedra, a ver loco, ¿qué haces? ¿qué haces? ¡Ataque la piedra! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Eso! Muy buena onda Messie François, y luego vamos a buscar a nuestros amigos Mati y Lucas, ahí está Mati, que acaba de asomarse, ¿qué pasó loquilla? Ahí está, como siempre, un poco tímida, Mati es tímida, y luego por allá está Lucas también, ¡vente Lucas! ¡Vengan locos! ¡Vengan para acá! Se asustaron ahorita que gritaron a estas locas, porque sí, sí le mordió, bueno no le mordió, le gritó Perry a Pechuga, entonces pues todos se asustan porque se sacan de onda, porque pues obviamente hay que evitar la pelea, porque no puede escalar la pelea para que no haya accidentes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó Lucas? Tú tranquilo, la bronca no es contigo. Ahí tenemos a Lucas saludando a Pechuga, él muy tranquilo, muy lindo, moviendo su colita, y luego llega Mati, ¿qué pasó Mati? ¿Cómo estás preciosa? Aquí también muy linda, estos ya van mucho mejor en su rehabilitación, nos han dicho a sus humanos que van muy bien, y aquí podemos ver cómo esta, que es Pechuga, tiene mucho miedo, ¿verdad? Algo de miedo, tiene la cola metida entre las patas, luego acá tenemos a Baba, que también tiene la cola metida entre las patas, un poco menos que su hermana, y aquí está su carita, ¿qué pasó Babita? ¿Cómo estás? Y por último Perry, que insisto, hace ratito le pegó un grito, ¿verdad? Le pegaste un grito a tus hermanas, tú Perry, y nos asustaste a todos. Y bueno, hay que evitar que esas cosas escalen, para que no haya un perro que se lastime, y luego aquí tenemos a la bomba y gritándome. ¿Qué pasó Lucas? Tranquilo, no es contigo, compadre, usted es muy bien, tú también, muy bien Mati, eso. Entonces vamos a ver cómo nos va en el día, vamos a ver cómo se van ganando la libertad estas locas, conforme se van portando bien, porque no vamos a tener accidentes en la casa, ¿verdad chatito? Pero, oigan, ¿y cómo dice? Ya desayunamos, ya desayunamos, no se hagan. ¿Cómo dice? ¿Quién quiere salir a jugar? Órale, vamos, vamos, quítate chatto, déjame pasar. Eso, muy bien enanos, pues vamos a seguir aquí, a ver qué nos depara el día. Mientras tanto, estos van a seguir aquí conmigo, el chatito va a seguir con sus bullies, el chico de Françoa va a seguir ladrándole a su piedra, la bombirón me va a seguir por ahí, y estas poco a poco se van a ir enganchando. Es su primera vez, y por eso vamos a estar con mucho cuidado con ellas, porque vean que los psicotes tienen. Y bueno, ¿cómo dice enanos? ¿Quién quiere jugar? ¿Bingolingo quieres jugar? Vente, Lucas. Eso, muy bien locos, a ver, una vuelta. Eso, oros. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales, y así. La casa debe ser.